Fundamentos del método de la rigidez. En esencia se conocen dos métodos para hacer el análisis de las estructuras a través de los métodos matriciales. Estos son el método de la rigidez y el método de la fuerza o también llamado método de la flexibilidad. Aquí vamos a desarrollar el método de la rigidez que es el método preferido por las siguientes razones. La primera es que puede usarse para el diseño y análisis de estructuras tanto estáticamente indeterminadas como estáticamente determinadas. La segunda es que a través del método se obtienen los desplazamientos y las fuerzas de forma directa. La tercera es que es mucho más fácil plantear las matrices necesarias para la modelación y luego solucionarlas en programas computacionales. La cuarta se puede utilizar en cualquier tipo de estructura, por ejemplo en una armadura, en los marcos, en las vigas, bastidores, etc. ¿Pero cómo se aplica este método? La aplicación del método de la rigidez requiere de este primer paso, que es subdividir la estructura en una serie de elementos finitos discretos e identificar sus extremos como nodos. Por ejemplo, para el análisis de una armadura, los elementos finitos estarán representados mediante cada una de las barras de esta, y las juntas representarán los nodos. Para el caso de una viga, cada elemento finito es una sección libre de carga y debe tener una sección prismática constante. Por tal razón, los nodos de cada elemento se localizan en un soporte. O también en los puntos donde los elementos se conectan entre sí. O también puede ser el punto donde se aplica una fuerza externa. ¡Claro! También puedo tomar como nodo el punto donde deseo determinar el desplazamiento vertical o la rotación de ese punto. El segundo paso es determinar las relaciones fuerza de desplazamiento en cada elemento. Esto, a través de lo que conocemos como la matriz de rigidez del elemento, la cual la vamos a explicar en el siguiente video. Como tercer paso, requerimos relacionar entre sí las matrices de rigidez de los elementos para formar una matriz general conocida como la matriz de rigidez de la estructura o matriz global. Y la vamos a simbolizar con la letra K. Como cuarto paso, una vez se tiene la matriz de rigidez de la estructura, ésta se soluciona para obtener los desplazamientos desconocidos en los nodos deseados. Esto, para cualquier carga dada sobre la estructura. Como quinto paso, es que, conocidos estos desplazamientos, se proceden a calcular las fuerzas externas e internas, que normalmente son las que nos plantean los problemas. Lo anterior se logra utilizando las relaciones de fuerza desplazamiento de cada elemento. Los invito a que en el siguiente video me acompañen a aplicar el método para el análisis de vigas. Vamos a desarrollar todo el fundamento y vamos a desarrollar ejercicios del tema. Los espero en el próximo video. No me faltes.